El día de ayer han culminado las disciplinas individuales de los Juegos Internacionales Departamentales que se están llevando a cabo en nuestro municipio. El gobierno municipal, como siempre, apoyando toda actividad que se realice en nuestra población josézana con el apoyo con la seguridad en los campos deportivos y en los establecimientos gracias a la predisposición de la Policía Militar y el R13 Monte, así como también de la Guardia Municipal, así como también estamos realizando el apoyo médico con ambulancia de parte del Hospital Bernardino de Gil Julio, en los campos deportivos. Se ha estado coordinando con la responsable de la gobernación por el tema también de que haya una buena coordinación para que estén los médicos en los campos deportivos con el medicamento necesario, ya que esto es una fase departamental que como gobierno municipal nosotros tenemos la obligación de darle la predisposición de las unidades educativas en muy buenas condiciones, como también el acondicionamiento de los campos deportivos donde se realizan las diferentes disciplinas. Pese a eso, el gobierno municipal es una inquietud del señor alcalde, que veamos y apoyemos en todo lo que se pueda. Por eso se está apoyando en la seguridad, con el cuerpo médico que mencioné. Y también se le ha apoyado algunas inconvenciones con colchones. Tenemos un estado de 120 colchones, lo cual ya lo hemos distribuido de acuerdo a solicitudes que le han hecho llegar al señor alcalde, ¿no? Eso lo hemos hecho en coordinación con la licenciada encargada del CEDUCA, como también de la gobernación. Gracias a Dios se está llevando una buena actividad deportiva. El gobierno municipal siempre nos apoyando de acuerdo a su disponibilidad y competencias que tiene, ¿no? Pero también el apoyo se tiene de otras instituciones como el hospital, la policía y el cuartel que ya mencioné, por un buen desarrollo del campeonato. Hay delegaciones que tengo entendido que el día de hoy retornan a su municipio con las disciplinas individuales, lo cual en una reunión de coordinación, antes de las elecciones de estos juegos, fue lo que la gobernación y el CEDUCA han expuesto, ¿no? Que el día de hoy jueves tendrían que retornar ya las disciplinas que ya se han desarrollado, las cuales son las individuales, ¿no? El gobierno municipal también está apoyando el día domingo, que es la fase final, con una alimentación y, o sea, un desayuno y un almuerzo con su merienda para las delegaciones que queden. Tengo entendido que son alrededor de 500 atletas que se quedarán el día domingo para toda la mañana jugar la fase final, lo cual el municipio le dará, ¿no? El desayuno, el almuerzo y la merienda correspondiente para que en horas de la tarde ya pueda, el cierre y pueda trasladarse a su municipio, ¿no? El desayuno, el almuerzo y el almuerzo y el almuerzo y el almuerzo.